¿Ya tenés el destino de tus próximas vacaciones? Si no es así, planeá tus vacaciones junto a la tarjeta subcrédito. Acercate a todas las agencias que están adheridas a tarjetas subcrédito y planeá tus vacaciones y pagarlas hasta en 12 cuotas sin interés. ¿Cómo es que todavía no tenés tu tarjeta subcrédito? Acercate a San Martín 850 y tenés tu tarjeta para planear unas vacaciones únicas en este verano 2014. En la Marquesina, Silvia Levy, una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Silvia? Ahora mejor. Ahora mejor. Me imagino que, orgullosa de la gestión de SAMI, este reconocimiento fue muy importante para la familia. Un gran hacedor por el turismo de nuestra provincia. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer porque realmente ha sido una cosa que me ha conmovido muchísimo. Creo que soy la menos indicada para decirlo, pero mi marido realmente trabajó mucho para el turismo. Estuvo, ya teníamos casi 40 años de turismo, así que creo que hemos cubierto etapas desde las más básicas hasta las más complicadas dentro del turismo. Pero también pienso que son las cosas que él amaba, que él quería hacer, que eran las cosas por las que luchó desde un principio. Porque acuérdate que fue fundador de la Asociación de Agentes de Viajes, fue uno de los primeros de la Cámara de Turismo. Y él amó realmente porque hasta el último momento estuvo y hasta el último momento trabajó. Y para terminar, ¿cómo ves el recorrido para atrás con SAMI en esta carrera hacia un turismo más profesional, más exitoso? O sea, que Tucumán se ha consolidado más fuerte desde lo turístico. ¿Cómo ves hoy la provincia y esta gestión? Bueno, indudablemente para mí esta ha sido la mejor gestión de todos estos tiempos. No desmerezco absolutamente a nadie. Lo que digo es que la manera de trabajar del señor Marcelo Aragón es diferente, es más positiva. Le encuentro un gran ánimo para el esfuerzo y ese esfuerzo se está anotando despacito. No se puede hacer milagros. No se puede hacer en corto plazo lo que se vino deshaciendo a largo plazo. Yo creo que este poco tiempo que hemos tenido con Bernardo ha sido muy positivo. Se han ido logrando, ya te digo, pequeñas cosas, pero se han ido logrando cosas. En la marquesina Héctor Viñuales, representando por un lado a uno de los grandes hoteles enigmáticos de nuestra provincia, como es el Hotel Sol San Javier. Y además, bueno, muy activo ejecutor del área turística de nuestra provincia. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes y compartir el anuario del Ente Tucumán Turismo. ¿Cómo viviste este anuario? ¿Cómo ves Tucumán? ¿Cómo ves el turismo? Mirá, yo lo decía recién, hace 6, 7 años nosotros íbamos con la gente del hotel a los workshop, a las ferias, y la verdad es que éramos 4 o 5 empresarios o trabajadores del sector que estábamos en esas ferias. Nos sentíamos realmente chicos ante comunidades de provincias que tenían 20, 30, 40 expositores. Hoy, Tucumán, desde hace varios años, estamos con fuertes presencias empresarias en todos los destinos y en todos los lugares donde se promocionan los destinos como Tucumán. Entonces, yo creo que año a año Tucumán va sonando, va sonando, y es un trabajo que se hace en forma conjunta, tanto los públicos como los privados, y creo que va dando de alguna manera un salto, al menos de calidad. Lo que tenemos que traer ahora es más gente. Los números están diciendo que viene más gente. Necesitamos mucho más. Tejo, tejo, tejo. El apellido del helado. Tejo, tejo, tejo. Tejo, tejo, tejo. Lo que tú eres. Lo que tú mereces. Timodela. 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 Todo el equipo de iContenidos puso sus intenciones para este año que comienza, para este 2014. Tuvimos un año muy intenso con un montón de situaciones, disfrutamos de un montón de momentos, de un equipo nuevo, de gente que está siempre al pie del cañón. Estamos en un momento de cambio, en un momento de desafío y estamos esperando pasar un 2014 mucho mejor aún. Así que el deseo de todo el equipo de iContenidos, del Trincón de las Pepas, de 1 en 100, de la Marquesina, de iEventos, es que todos ustedes los tucumanos tengan un fin de año en paz, rodeado de gente amiga, en familia, con mucha generosidad y con muchas pilas para los de hoy. Un feliz 2014 para todos los tucumanos. ¡Felices fiestas! Bueno, momento de brindar, momento de cerrar nuestro programa y nada mejor que hacerlo brindando. Deseándoles a todos ustedes una muy feliz Navidad, que disfruten de esta Navidad, como siempre decimos, con intensidad porque vale la pena. Vale la pena esa reunión en familia, no importa si somos 2, 4, 10 o 50. Lo importante es levantar nuestras copas a las 12 y pedir algún deseo. Nuestro deseo desde el equipo de iContenidos es que todos ustedes pueden disfrutar de estas fiestas con mucho amor. ¡Feliz Navidad para todos ustedes y nos vemos la próxima semana! ¡Feliz Navidad para todos ustedes!